Esta artesana se desarrolla. La artesana es totalmente... No, 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 no. Julián es un afilado. Paul Wave. ¿Cuánto tiempo has estado en el sitio? Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. En el próximo video voy a empezar a... El cote brusó que, por lo menos, se tiró de su estrecha. ...los antiguos. ...los antiguos. ...puffos. El cote. El cote. Química. El cillo. El cillo. El cillo. El cillo. El cillo. ¡Suscríbete al canal! 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 de percer, de creuser, y bien d'autres choses. El culiar es un afilado que, hecho en el ferreiro y dándole a la templa adecuada, el tipo de afilado que tiene, como podéis ver aquí un poco, y es un poco más que hay. Eninaka se va a estudiar. No se va a ayudar. No no, no no. No, no sé. No en el nivel de la vida es no es necesario. La mano de la cara no se va a sentir. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está listo.